Bienvenidos a la información deportiva, este sábado asamblea extraordinaria del Deportivo Cali. La Cámara de Comercio le dijo no a la validación del acuerdo con los acreedores. Ahora deberá iniciar ese proceso con un juzgado civil. La situación difícil del Cali no la cuenta el asociado y abogado Carlos Baeza. Previo a la asamblea de este sábado el asociado Carlos Baeza hace un llamado vital para asistir. Lamentablemente en el Cali el asociado es apático, no le interesa, de hecho en el acuerdo de la organización 344 socios no votaron. Baeza, asociado verdiblanco desde 2011 ve a su equipo en las últimas. Nosotros estábamos con el agua en el cuello el año pasado, ahora lo tenemos aquí en la nariz. Si no tomamos decisiones ya, yo no quiero ser alarmista pero es la verdad, pues la verdad estamos más cerca de que de pronto desaparezcamos. Hoy los pasivos del Club Azucarero hacen inviable la Asociación Deportivo Cali. Según los estados financieros el 31 de diciembre son de 112 mil, 113 mil millones de pesos. Tenemos un déficit mensual para funcionar operativamente de más o menos mil millones de pesos. Tenemos que conseguir la plata para cumplir con los gastos de administración. El asociado verdiblanco ratifica que al club lo desangraron. Estoy diciendo que en 10 años gastaron 130 millones de dólares. Por eso es importante que la auditoría forense se haga en el Deportivo Cali, porque allí sin prejuzgar a nadie indicios o hallazgos de que hay personas que han hecho alguna actividad o algún hecho ilícito, pues habría que denunciarlos para que respondan con su patrimonio. En lo deportivo considera que hay malos manejos en la cantera y el equipo profesional. Mire el caso del chino, mire el caso de los jugadores Profeta y Villarreal que se fueron. Entonces el patrimonio de nosotros que debemos realmente defenderlo, lo estamos dejando ir. Con la no apertura de la validación del acuerdo con sus acreedores en la Cámara de Comercio, Deportivo Cali iniciará el proceso ante un juzgado civil ahora acogido a la ley 550.